Bueno pues hoy me apetece cambiarme de raza ya que pues no me gusta ser humano Yo quiero ser una raza tal vez gigante o tal vez tritón o tal vez esquipiano Vamos a ver que me toca Hoy quiero hacerlo con ustedes porque pues me parece una buena idea Ver que me toca aquí junto con ustedes Lo compramos Y aceptamos Y no puede ser Me tocó ser tritón Se ve bien feo pero me tocó ser tritón Épico Hola chicos bienvenidos a un nuevo video de Keterrajo Saludándonos a ustedes y dándoles la bienvenida a BloxPiece En esta ocasión tenemos como les había dicho Acá todo mejoradito Ya soy Max Como pueden ver soy Max papus Tengo 1250 de vida que ya les voy diciendo que no es de mucha ayuda Y tengo 1100 de energía Épico que se está poniendo el asunto por acá Ya tenemos combates Nos divertimos un churrote Y pues aquí les presento la Tremor que les dije en el anterior video Que íbamos a comprar Aquí la tenemos Tiene todos los ataques maxiados También tenemos la Vicento maxiada Y también tenemos la Blackleg maxiada Solo que creo que la Blackleg Pues la mostraremos así como que hasta el final ¿Ok? Quiero primero mostrarles lo que será todo parte de la Del set completo de Barba Blanca ¿Ok? El que no sabe quién es Barba Blanca Es el que están basado para hacer esta lanza y todo esto Bueno comencemos mostrando los ataques Solamente acá abajo vamos a poder hacer eso Y como vieron al inicio pues Bueno no sé si lo vieron al inicio o lo vieron en otro momento Pero bueno miren si no lo vieron Tengo esta cosita porque soy un Fishman Yo ya no soy un humano Soy un Fishman Que pues puedo nadar en el agua un poquito más rápido Miren como pueden ver Voy súper rápido Y me baja casi nada de vida Sin embargo si yo le digo a Sickman Si yo le digo que se vengaban a ver cuánto le baja a él Y cuánto me baja a mí Ahora sí ya pueden ver Que a él le baja muchísima vida Y a mí me baja casi nada Ese es el poder del Fishman Como que si saben pues este Uno que dice Devil Fruit no puede estar en el No puede estar en el agua Se ahoga Pero pues yo soy un Fishman Yo no me puedo ahogar Soy un pez ¿Ok? Soy literalmente un pez Que no se puede ahogar Queda claro eso ¿No? Entonces vamos a mostrar ahora sí ya lo que serán las cosas ¿No? Ya empecemos bien Primero voy a mostrarles la lanza Esta La Vicento Arma legendaria por cierto Es muy buena Es bastante buena También la espada de Shang Que pronto la vamos a conseguir Ya vamos a ir en su búsqueda Es muy buena Se la recomiendo muchísimo Porque pues tiene ataques bastante rápidos Como en él por ejemplo Tiene el primero que es de la Z Se bloquea al 20 Y es muy efectivo Miren se los muestro Es algo así Yo le doy a él Y le da todo de lleno Obviamente lo tengo en Ali Si no le va a dar Pero pues pueden ver Que tiene un largo alcance Y ya les digo Que en batalla Ayuda muchísimo Porque pues yo lo uso Vaya También tenemos la esfera Que te ayuda mucho Para cuidar de que no se te acerquen Y si se te acercan Pues les bajas un churrote de vida Mira Aquí va Está el círculo Este también Baja muchísima vida Vieron que le bajó Muchísima vida A Sigman Ahora sí que ya Ahorita que se quito de Ali Baja mucha vida O sea Los dos ataques Si los hago Lo dejo a rojo Y pues con eso Ya nada más remato Con un ataque ulti Y ya Bueno mostrarles también El tsunami Pero primero Vamos a empezar Por lo primero Por favor Yo ya quiero mostrar el tsunami Ya me iba a lanzar el tsunami Pero no Primero les muestro Lo que será la tremor No voy a hacer daño a él Porque la tremor Pues no necesito que haga daño Cargan muy lento Los ataques de la tremor Tremor Pero pues por algo Porque pues vaya Son muy eficientes Tenemos este Es un alcance Como de aquí A donde está esta hojita Ok No es tan largo La verdad Es un poco corto Este si es largo El tremor wave Que si lo lanzo Pueden ver que su alcance Bueno ahí se congeló Por sepa que carajos De la vida Pero bueno A ver lo voy a volver a intentar Pero mientras tanto Que carga Es muy largo el alcance Ahorita lo van a ver No sé por qué se murió ahí De verdad Es también este Este que levantas las manos Ea ea Y le haces así Y todo es para arriba Mucho daño que hace ese ataque Bastante Hace 430 para mí Pero pues para ustedes Pues depende de cuántos se suban Es muy buena De verdad Muy buena Porque pues congela Por un momento ese ataque A tus contrincantes Ahora si les puedo mostrar Lo que sería El tremor wave Miren ahora si Ya no se debe de congelar Ahí está Pudieron ver que su alcance Ya no es de aquí A acá Sino que es de aquí Hasta aquí Donde está ese lugar Hasta allá Es muy Mucho Es mucho alcance ¿Cómo explicarles? Es más alcance De lo que todas las frutas Que ahorita actualmente he visto Tienen Que son de Un rango alto ¿Ok? Porque normalmente Son de largo alcance Algunas Pero de rango muy pequeño Pero esta no Esta si es de largo alcance Y es muy poderosa Bueno pues Llegamos a la parte Del tsunami Aquí se los muestro Está bastante roto Aquí les voy a decir una cosa El tsunami Tiene dos opciones O que te da una vez Ahí te baja la mitad de vida O que te da dos veces Aquí o te puedes morir O te dejan la vida roja Ahorita se los muestro Se supone que Si le dan de lleno Los dos tsunamis Al mismo tiempo Le van a bajar a Sigman 1200 Pero si no le dan de lleno Solamente le bajarían 600 Miren ahí va Ahí va Perfecto Nada más le dio una vez Así que pues le bajó hasta amarillo Pero de verdad les digo Que si le hubiera dado dos veces Pero pues vieron que no iba En medio Donde sale el tsunami Le hubiera bajado 1200 Así que está bastante Loquísimo eso Esto sería entonces La La tremor tremor Ahora si pasemos Al black leg Que se los había dicho Que se los iba a mostrar En otra ocasión Voy a pasar a Hacer los ataques Primero el primero Que es Chest Es kick Algo así raro A ver Check kick Ahí estamos Es como un impulso Un impulso pequeño Que te ayuda bastante A empujar a tus contrincantes Y empiezas a esquivar Ligeramente algunos ataques El party T Este también Está de un rango muy alto Nomás que pues es muy difícil de usar Si no sabes usar combos con él También tenemos el kick Barraje Que es la última vez Lo había mostrado Y es muy bueno Bastante Porque haces ataques Si le dejas apretado a la C Haces ataques frenéticos Y bajan muchísima vida Muchísima vida Que baja O sea Kick barraje Obviamente no les voy a decir Cuanto daño hacen Porque en realidad Aquí no hay un daño Concreto Pero pues Aún así puedo decirles Que si son bastante eficientes Es lo único que les puedo decir Que si son eficientes Los tres Nomás que El único detalle El único defecto del black leg Es de que el número uno El que es Es el primero que tienes Es muy complicado de usar Es algo que pues Casi nunca vas a usar Es muy extraño Solamente lo usarías Como que para el party table Cuando lo haces Puedes hacer el otro combo Y bajar como 500 de vida Si eres max Vaya Ahora si pasemos A lo que les dije La otra vez que iba a desbloquear El diablo Aquí lo tenemos La pata de fuego Esta Lo que hace Es de que te duplica El daño Por cuánto Creo que Dos puntos más O dos puntos cinco Tres No sube el doble Ok Sube nada más Unos tres puntos más Baja muchísimo más Vaya Aquí se los muestro Pues ahora si que Solamente se ve de amarillo Ahora los ataques Épico ¿No? Épico Miren ahí voy a hacer este También Estaba muy chulo Y vamos a hacer una prueba Con el kick barraje Para que vean cuánto daño De él hace Miren A ver Vamos a probar con él Voy a enseñarles el kick barraje Cuánto daño Este sí Ahora se les podría mostrar Aquí vamos Aquí vamos Está Está Ahí está Miren ahí están viendo Que lo dejo a mitad O sea Amarillo de vida Y tengo 200 No lo tengo aquí Especializado En lo que sería El kick barraje Baja muchísimo más vida También por eso Puede ser la razón Así que bueno Estos serían Todo lo que les voy a mostrar Por hoy Espero que se haya entendido Porque pues Fueron muchas cosas No les mostré El hacky Aquí lo tengo activado Por cierto No se los mostré Pero se los mostraré En otra ocasión Son tres hackys El hacky para hacerte Se llama Shoru Bueno en la serie Se llama así Que te hace un TP A un lugar Pero es como que Va súper rápido También tenemos El hacky que les digo Normal Que es con la J La G Que te activa el hacky Y el otro ¿Cuál era el otro? Ya se me olvidó El otro Es que creo que Ah es este Miren Es este que te hace Saltar dos veces Pero bueno Esto se los mostraré En otra ocasión ¿Ok? Ahora sí chicos Sin nada más que decir Esto es todo de mi parte En la próxima Veremos los hackys Se los voy a mostrar Cómo se usan en combate Y etc Etcétera Chau chicos